A ver que, a ver que, a ver que dice Porque Chocas hizo unas declaraciones sobre el gimnasio hace unas semanas que fueron un poco, bueno Vais a creer que esto es broma, eh Lo más gracioso de todo es que vais a creer que estoy de cachondeo Te meto una hostia Pero no lo estoy He empezado a hacer ejercicio Tío, o sea, es literalmente el emote O sea, es literalmente el emoji del pibe con gafas y bigote O sea, literalmente un emoji De WhatsApp O sea, tú imagínate ser literalmente un emoji Mirad, os voy a ser honestos Desde que soy streamer y trabajo al mismo tiempo Porque ser streamer no es trabajar, ya sabéis Es un punto desfaso O sea, mi vida es lo más sedentario que he vivido en mis 30 años, ¿vale? Es una puta locura, ¿vale? Y hostia, tío, la verdad es que me veo muy fofo, muy gordo Me noto las tetas grandes en vez de tener pectoral Tengo mucha... Buah, el chocas tiene pinta de que sin camiseta debe tener más o menos el físico de Roger Smith El de American Dad Pero sin aquel y tú chocas Te quiero mucho Seguro que te pones fuertísimo Pero es la impresión que a mí me da La chicha tengo grasa en las caderas Es... No es agradable de ver, la verdad ¡Cuerpo de perro parado! No, pobrecito No me gusta No estoy contento, ¿vale? Sí que he estado contento durante todo este tiempo Estando así, porque lo estoy Porque me lo merezco No hay más O sea, como mal No hago deporte No hago ejercicio Este va a flipar Cuando se ponga a hacer deporte Este va a flipar Este va a flipar Tío, inevitablemente te pones fofo Te pones mal Mal al nivel al que estoy yo ahora, ¿no? Que estoy mal físicamente Y he dicho, tío Últimamente me están metiendo funadas Y me están metiendo mierda por cosas que son buenas O sea, ya no tengo ni siquiera que cometer un error Para que se me insulte deliberadamente en internet Por actuar como una persona normal Ya me van a insultar y me van a decir de todo Por ser normal Y por comportarme, de hecho, bien con la gente Me van a insultar igual Así que voy a hacer lo siguiente Como ya da igual lo que haga Porque hay cierto sector de la sociedad Que bueno, que es un sector que no existe Que solo existe en Twitter Esa gente no sale a la calle Pero voy a aprovechar Todo ese No es un copi Me voy al gym, en serio De odio y de frustración De gente insignificante Para yo ser aún más fuerte Y ya que me fortalece a nivel mental Quiero que me fortalezca también a nivel físico Una mente sana necesito un cuerpo sano también Sí, tener la mente sana es mucho más difícil Cuando tu cuerpo no está sano Lo más importante en tu cuerpo Es tener la mente bien Eso siempre es lo más importante El ejercicio De verdad, ¿eh? Y no es por ser Jimbro cringe El ejercicio físico Es de las cosas más chetadas Del mundo Para mejorar tu Tu mental Tu estado de ánimo Tu todo En plan Es una barbaridad Lo que el ejercicio físico Regular Te ayuda Es una Pero es Loco Es loco Pero tener tu cuerpo bien También ayuda mucho A que tu mente esté bien Si tú estás pasando por un mal momento El deporte ayuda mucho Porque te Disuade de los problemas Y te hace estar concentrado en una cosa Y te hace tener objetivos Te hace tener metas Y te hace mejorar Te hace mejorar A nivel general, ¿no? Entonces Voy a utilizarlo para aún ser más fuerte Y quiero contaros un ridículo espantoso Y os lo voy a contar porque En el gimnasio no se ríe de ti nadie Estoy honesto con vosotros De verdad Os voy a enseñar esto porque es Wow He sentido un ridículo espantoso, la verdad Y os lo voy a enseñar para que veáis el ridículo que sentí Bueno Básicamente os lo quiero explicar bien Porque quiero que lo entendáis bien Yo estaba metiéndome una funada Por haberme portado bien con una chavala Y yo estaba diciendo Tío La verdad es que tengo que intentar aprovechar Que la gente sea Creo que tengo que encontrar alguna forma Para aprovecharlo aún un poco más Y dije A ver, voy a Voy a pensar un rato Y estuve aquí con los pies levantados encima de la mesa Y me puse a pensar ¿Cómo puedo utilizar esto para aún Para aprovecharlo como rendimiento aún más creciente? Porque claro, esto me Me hace ser mucho más fuerte a nivel mental Pero No me hace más fuerte en general, ¿no? Solamente a nivel mental Y a nivel mental yo ya soy muy fuerte Entonces, ¿cómo puedo hacer para que esto aún me venga mejor? Y he dicho Voy a entrenar físicamente también Cuando me pase esto Voy a entrenar físicamente Y así me voy preparando Para cuando en abril O en mayo Me vaya a mi casa nueva Ya estar No en forma Porque en forma Voy a tener que estarlo allí Cuando ya lleve una dieta estricta Y no voy a llevar una dieta estricta aún Pero voy a ir Desentumeciendo los músculos Tranquilamente Mejorando otra vez mi coordinación Mejorando un poquito Más mi Mi elasticidad Mejorando un poquito más mi cardio Mejorando un poquito más mi musculatura A nivel leve Aquí en la dieta te recomiendas hacer ejercicio En la que más cómodo te sientas Hay gente que por las mañanas Es más fuerte y mejor Y tiene más rendimiento Hay gente que por la tarde A mi por ejemplo Me gusta mucho por las mañanas Y en ayunas de hecho Yo entreno en ayunas Pero Belze animal Como en ayunas En ayunas cabrón En ayunas con café solo Si me gusta Me gusta Me gusta Empezarme a mover un poco Y entonces He dicho ¿Cuál puede ser el mejor entrenamiento Para poder Desentumecer los músculos? Me gusta padre Y poder estar Empezando a tomar un poco de forma Vale Y hacer un poquito de contacto con tal Vosotros no lo sabéis Pero yo si tuve durante un tiempo breve Un canal fitness Que funcionó excelente O sea eso fue Fue una bomba Los que os acordáis Lo tuve muy poco tiempo Pero fue una bomba Miles y miles de seguidores En muy poco tiempo Si Belze Hamma Lo tuve Nada Lo tuve dos meses Pero fue una bomba Fue una puta bomba O sea que Y dije yo Lo ideal es hacer calistenia Es hacer entrenamiento Con tu propio peso Chocas Tu te haces una dominada Te quiero mucho Chocas Tu te haces una dominada Y te me mueres O sea Se me queda en el sitio Mi chocas Si mi chocas Tiene que hacer una dominada Se me queda en el sitio Yo creo eh Porque ese ejercicio Muy fácil no es Con tu propio cuerpo Y sin Objetos Sin herramientas ¿No? Pero Morí Pero Me encontré algo que es Yo creo lo que tengo que aspirar a hacer Como haga crossfit Como haga crossfit Le quito el follow En directo Como vaya a hacer crossfit Le quito el follow en directo Le quito la sub Le quito la sub de pago Y el follow en directo Bueno para empezar Yo soy un tío Como me gusta padre Como me gusta padre Yo creo lo que tengo que aspirar a hacer Bueno para empezar Yo soy un tío bastante grandote ¿Vale? La gente se debe de pensar Que yo mido un metro sesenta Y que peso setenta kilos Yo mido un metro ochenta y cuatro Y peso ochenta y cinco kilos Te meto una y das tres vueltas al mundo Eso ya para empezar Y yo aquí en mi salón ¿Qué es el crossfit? El crossfit es Un autismo muy grande Me cuesta el espacio Porque vivo en treinta metros cuadrados Yo no quepo ni en mi salón Tirado en el suelo O sea tengo que mover mi sof... Pero porque ibas en veinte metros cuadrados Choca Fá a una esquina de la casa Y la mesa a una esquina de la casa Para tener un poco de espacio Y claro eso fue lo primero Que para entrenar dije Hostia vaya Vaya puta mierda El tener que mover Todos los putos muebles de mi casa Para intentar De hecho en Belzehammer Salva apareció por primera vez Es verdad Es verdad Fue la primera La primera spawneada Como me gusta padre De Thor Que el salva Ya es lo primero Y lo segundo Yo que en mi ignorancia Porque yo sé hacer deporte Y he hecho deporte mucho en mi vida Pero claro Yo nunca he hecho este tipo de deporte De estar estático Choca has medido uno setenta y nueve En su mejor... No Choca se la ha visto en fotos Al lado de gente Y si puede medir Uno ochenta y cuatro O sea no es tantísimo Uno ochenta y cuatro O sea no es tantísimo Haciendo ejercicios Y porque yo siempre he hecho Poco cardio Y mucha musculación ¿Vale? Entonces dije ¿Qué tipo de ejercicio Tengo que buscar? Y entonces busqué Ejercicios Que hacer Para principiantes Este es el vídeo Con el que estoy entrenando ¿Vale? Con el que he empezado a entrenar Ante ayer Uno setenta y nueve Con la joroba aria Claro Empecé ante ayer Ayer ya no pude hacer Ejercicio De las putas agujetas Que tengo De las piernas De los hombros De los brazos De los bíceps De todo No pude ya hacer O sea necesito Tres días de reposo Y tanto Un tío que Este que lleva Diez años Jugando al WoW Ininterrumpidamente Duro En una silla Pues ya ves Lo que le hace falta Lo que le hace falta a este Para recuperarse Madre de Dios Pues después de este primer día Te lo juro Hay que meterle Veinte Veinte litros De trembolona Para que se recupere Juro por mi vida No podía con mi alma O sea tengo unas agujetas En los cuadriceps Que es que No puedes sin imaginarte Las agujetas que tengo Y eso que no hice Ni siquiera la rutina entera O sea estoy Muy fuera de forma Y os lo quiero contar No solamente No es para hacerme el modesto Ni mucho menos Ya sabéis que la modestia Me la paso por la polla La humildad Me la paso por la polla Y la chulería también Yo os digo lo que hay Lo bueno y lo malo Lo que hay Estoy fuera de forma Me cuesta entrenar Me ha costado que te cagas Y he sentido un ridículo Aquí en mi casa Me puse a este tío A este bicharraco Un pedazo de bicho Que está como un Armario Digo Vegano Vegano 17 años Natural Yo este tío Este tío de verdad Hace este entrenamiento Bueno quiero que veáis El entrenamiento De este animal 20 minutos Me dice Dice el título 20 minutos De full body workout Para principiantes No equipment Para principiantes Una polla Os reto a que hagáis esto Os reto a que hagáis esto En vuestra casa Chocas Que tú tío Que llevas 10 años Jugando al wow Sin moverte de la silla Tío Que cualquiera Podrá hacerla Seguramente Chocas Quieres tú Que te estás muriendo Amigo mío Mi Chocas Mi hombre Chocas Querido Querido Que te estás muriendo Si tenéis cojones Es una rutina De 20 minutos Chocas Este tío Te pega una Te pone a volar Bueno Atentos Vaya bicho Belce ojalá Ojalá No te vendas A las marcas Como los otros Canales de ejercicio Que no me venda Trae pa' acá el contrato Hombre Que le compre el zarba Una pizza Trae pa' acá Hombre Trae pa' acá Hostia que no Que no me vendo Me cago en Dios Que no Profi Ven pa' acá Dame el dinero Aquí en el pecho Cago en Dios Que no Me has vendido Que una puta Cago en Dios No te vendas Me cago en el culo No, no Herbalife no Tengo principios Tanto como Herbalife no No La polla del tío Es verdad Como rebota Lo que os quiero decir Es que ridículo Que ridículo Que ridículo Dios Como le rebota El nabo Tío Como le rebota El nabo Que llevas ahí Hijo de puta Dios Como le rebota El nabo No os podéis imaginar El ridículo Pero Pero que tiene ahí Pero hijo mío Hijo mío Pero que es esa polla Esa no Perdón En el sofá Y yo así en mi casa Pero ande va Ande va Yo así en mi casa Que conste que El que lo ha dicho Es salva El que El que se ha El que se ha fijado En el nabo Hació zarva El zarva se ha fijado En el nabo Pero bien fijao El salva ha dicho Nabo Que no Arriba estaba Que lo ha puesto Subís para arriba El chat Como me gusta Padre Como me gusta Ay nabo No os podéis imaginar Ridículo No os podéis imaginar Ridículo Que es este Que es ridículo Es que yo no puedo Ah Que es ridículo Que me cago en salva Me cago en salva Bueno lo primero Que os quiero decir Es que En tus sueños Freaky Lo de la polla De llevar tanto tiempo Sin entrenar Una falta de coordinación Que no tenía ningún tipo Para empezar No daba hecho bien Este ejercicio Hostia choca Pues es que si empezamos así Si es que Si es que Como me gusta Están muriendo Tío Para poder hacer bien Como me gusta Arqueado Y moviendo las piernas Hermano Que es saltar Y mover las Tío Salva El choca Al mismo tiempo Como me gusta Padre De lo fuera De forma que estaba O sea Mezclaba El juntar Las piernas Como una raqueta De ping pong Gracias Dragon Muchas gracias Como verlas arriba Luego tenía que mover Las piernas Bueno Un ridículo Un ridículo Pero que yo nunca En mi vida Sentí un ridículo así De verdad Os lo juro Por mi vida O sea Cuando el tío Hacía así Yo hacía así Por favor Por favor Que no salte más Tío Que le costará Ponerse calzoncillos Tío Pero no quiero que no Lleva ropa interior Que le costará Ponerse algo Tío Piernas las juntaba Y decía Hostia no Que es piernas separadas Joder O sea Es así Y las piernas separadas No Y luego así Bueno Me estaba liando Todo el rato Los policías estadounidenses Le dispararían ¿Eh? Que creerían Que va Que va Bueno No os lo podéis ni imaginar De verdad Un ridículo Guau Un salto de 8cm Eso no lo hacéis ninguno Chaval Un culo espantoso Espantoso Bueno Haces este A ver Vamos a ver La rutina que chocas No puede hacer Ejercicio Tal Haces este ejercicio Luego Empiezas con este Este parece para tonto Un salto de 8cm Una de las La rutina que hay Un salto de 8cm En la rutina que hay Un salto de 10cm Dios, tío Dios, por favor, estoy llorando Estoy llorando Es en plan Bueno, vaya ejercicio, no es para abuelas Es ejercicio Cállate la puta boca Hazte estos 20 minutos Chocal, que son 20 minutos tirando rodillas arriba Que te estás muriendo Chocal Hazte estos 20 minutos De verdad, hazte estos 20 minutos Los hago, hombre Pero casi cualquier, es que, por favor Que esto lo hace, esto yo que sé Mi mamá se pone y lo hace Al minuto 2 estaba tirado En la toalla Chocal, te estás, tienes diabetes Te estás muriendo Sin mal rollo En plan Se está muriendo este hombre Menos mal que se ha puesto a hacer ejercicio Tío, porque Porque le iba a dar algo, eh Es que le iba a dar algo, ya Le iba a dar algo El sedentarismo, chat Es, es, eh Es muy jodido Es mucho peor que comer mal El sedentarismo O sea, el no moverte El hacer cero actividad física Cero ejercicio Es incluso peor que comer mal Y este hace las dos cosas Este come, come mal y Y no hace ejercicio Entonces eso es muy malo Minuto 2 Estaba tirado en la Claro, cuando tienes 22 años Pues no te, no lo notas tanto Pero cuando tienes como chocas 30 31, 32 31 creo que tienes Ya ahí, ya va pesando Los malos hábitos Lo hay y me tuve que tomar 30 o 40 segundos En el minuto 2 No podía más Ojo, tío Eso es un problema Eso es un problema muy grave Eso es un problema muy grave Eso es un problema muy grave No podía más Cuando empecé a hacer las putas planchas Dije, no puedo No puedo No puedo No puedo, tío Que yo me hacía 70 planchas Y ahora hice 7 Y estaba Me puse con las rodillas Por favor, que no toque con el pito el suelo O algo así, tío Por favor Está reventado Está fatal Pero no se puede poner Por favor Porque no se ha puesto ropa interior No podía con las putas planchas Yo me acuerdo que con 18 años Me hacía 70 planchas seguidas 80 planchas seguidas No, no podía con las ¡Ja, claro! Pero el otro tiene ¡Claro! El otro usa el pito de ancla Por eso no se cansa ¡Claro! No se vale Hice 7 Y dije Pongo las rodillas Pongo las rodillas que no puedo Pongo las rodillas que no puedo De verdad Por Dios ¿Cómo estarán en el sexo? Chocas Eso Eso es verdad, ¿eh? En plan Ostras Eso no lo había Porque Porque Eso cansa Eso te mata Pues imagínate Con un estado físico malo, ¿eh? Eso Yo lo hablaba Yo lo Con Salva lo hablé una vez Y le dije Tío, una pregunta La gente que Está destruida físicamente Se mueren Porque Tú sabes Que eso te deja hecho mierda Entonces La gente que no tiene Que no tiene fondo Que no tiene Potencia Dijo Pues yo tampoco lo sé Y le tuve que seguir con las rodillas Porque no podía Un ridículo Espantoso De verdad Os lo juro por mi madre Oye Si alguno de vosotros Como me gusta padre Como me gusta padre En algún momento Habéis creído Que queríais hacer un Cambio físico Yo lo voy a empezar ya No es broma Ahora tengo Unas agujetas terribles Y al principio No voy a entrenar Tres días a la semana Pero tío Pero tío Que ha hecho O sea Ha hecho un minuto cuarenta De rutina Y se está muriendo Uf Uf, ¿eh? A mí me daría Hasta miedo Tener un estado físico Tan Tan bajo, ¿eh? Ahí Ahí me daría Hasta Hasta miedo A cuatro Voy a entrenar Uno Cada cuatro días Porque al principio De verdad Las agujetas son insoportables Y creo que trabajar Con unas agujetas Tan tan fuertes No creo que sea bueno Creo que el músculo Necesita descansar un poco Al principio Y no quiero meterlo Lo que tiene que hacer Chocas Lo que yo haría Chocas, tío Es Empezar a salir a caminar Un poquito Más cosas Claro, claro Sí, lo que dices tú Ruki Sí, caminar Hacer más cositas Un poco de actividad Flojita Porque Porque está Está bajito Está muy bajito Un ritmo muy fuerte Pero de verdad Voy a Yo con todo lo que gana ¿Por qué no se contrata? ¿Y por qué no se pilla un entrenador en condiciones? Un personal trainer en condiciones Con toda la pasta que gana Yo me Yo me Me contactaba con alguien Y me Y me Sin problema Que está arruinado Sí También A seguir trabajando Cada tres o cuatro días En este ejercicio Hasta poder hacerlo completo Cada tres o cuatro días Tranquilamente No Esto no es un speedrun No Compito con nadie Quiero Ver si soy capaz Antes de ir a Antes de empezar a entrenar Con mancuernas Con Press banca Y con ejercicios De De herramientas En mi casa Cuando tenga la casa Dentro de unos meses Voy a empezar a hacer esto Si alguno de vosotros Tenéis No le veo futuro al cambio del chocas Está muy desordenado Lo que tiene que hacer es Contratarse un personal Coño Que le eche un cable Que le explique Que le guíe Coño Que para eso están Cuando tú no tienes ni idea Para eso están Lo que mucha gente ignora Es que se necesita Un periodo de acondicionamiento físico Previo al trabajo De intensidad media O medio alta Claro Pero eso Un entrenador personal Le guiaría Se lo explicaría Y lo llevaría Porque él Él actualmente Está destrozado O sea Él es una persona Que llevará Diez años Siendo completamente sedentaria Él necesita un periodo De acondicionamiento Enorme O sea Enorme Mi padre Mi padre Que ha estado En ocasiones A punto de morir Debido a enfermedades Y tal Que está Incluso Es un discapacitado En plan En ese sentido O sea Tiene como En papel Y ahorita Es discapacitado Y tal Y tiene Casi Y tiene cincuenta y tantos años Y no sé qué Yo creo que está En mejor condición Que Que Empezadlo a hacer conmigo Tíos No cuesta tanto Si no estáis contentos Con vuestro físico Como yo no lo estoy ahora Yo lo estuve siempre Tenéis que quereros Además Si no tiene alguien Que le guíen Es muy posible Que se dé por vencido Y sí También Luego no verá progreso Se frustrará Y por qué Y no sé qué Y no entenderá muchas cosas No entenderá Por qué aquí está agotado Por qué con esto no puede Por qué con esto sí Y es que Es que No Es como eso Yo estoy fuera de forma Y llevo estándolo Un par Un par de años Ni siquiera No Chocas Chocas Vamos a decir la puta Cabrón Vamos a decir la puta Tres años yo creo Chocas 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 Tú llevas en hacer ejercicio Diez años O cuatro ¿Vale? Sí Cuatro Cinco El que dice cinco Dice seis Tres años yo creo Y ahora mismo estoy ¿Me vas a decir Que hace tres años Hacías ejercicio? No te creo Estoy ciertamente descontento Con mi físico ¿Vale? Lo más importante Para entrenar Es la alimentación Ya te lo digo La alimentación Y el descanso Son partes muy importantes También Del entrenamiento Pero Llévalo como quieras Pero Desentumece los músculos De verdad Yo lo he hecho Y me siento súper bien Tío Me siento súper bien Ahora llevo dos días Que me cuesta mover las piernas Pero Me siento súper bien De arriba no voy tan mal Tío De arriba no voy tan mal Pero de los cuadriceps Tío Pues claro Si no has llegado A entrenar La parte La parte Del torso No ha llegado No ha llegado A ocurrir Hostia Y los gemelos Me duelen Me cago en Succa madre Tío Me duelen Que te cagan las piernas Tío Sobre todo Yo creo que también Es porque La parte superior del cuerpo La muevo mucho más Las piernas las tengo quietas Todo el día Y Yo creo que eso Se me resiente también Y de verdad Este ejercicio Yo tuve un amigo Es matador No importa que no lo deshecho Yo no lo hice entero Ni de coña Entrené 20 minutos Pero con parones De 10 minutos Una uva pasa O sea De 10 minutos De 1 minuto 2 minutos 1 minuto Y entrené En total 20 minutos Y más que de sobra No tienes que empezar Entrenando una hora y media Entrena poquito Al principio Y ya irás pillando Un poquito Fondo poco a poco Yo ya sé Que el próximo día Ya no voy a tener Tantas agujetas En las piernas O sea que es Ir pillándole El truco Y de verdad La cosa es Empezar Yo he empezado Y ya estoy Motivado para hacerlo Y mañana Si ya no tengo Muchas agujetas Hago otra ronda De entrenamiento Nada 20 minutitos Y voy a seguir Lo que pueda De este vídeo Lo que pueda Si llego a Si esta vez En vez de llegar No sé ni si llegué a No sé a cuánto llegué Creo que llegué a 4 minutos Ni siquiera a 5 Y es que no podía más Me tiraron Sabéis un problema Que tuve La respiración Tío Perdí el control De respiración En el medio Del entrenamiento Porque es un entrenamiento Muy de cardio Esta parte Por ejemplo Es muy liviana Muy liviana Pero es que hay partes Tío En las que tienes que estar Esta por ejemplo Esta es dura Tío Para entrenar el lumbar Esta es dura Y hacer bien Claro Si es que Si es que El ejercicio Es jodido Ahora que lo Es bastante jodido Tío Dejate a la polla Tío Por favor Hace flexiones Con la En el ejercicio Es el ejercicio Del pescado Sabes El de levantar Con el lumbar Y tal Es complicado Y lo he empezado a hacer De verdad Y si alguno tenéis ganas Hacedlo Yo me siento más o mejor Conmigo mismo Me siento mucho mejor Tío Y de verdad No voy a entrenar Todos los días Y tal Simplemente voy a ir calentando Porque cuando voy a empezar El entrenamiento De verdad Pero no te hace falta Las máquinas No pongas de excusa Tener máquinas O tener un press banca En tu casa No te hace falta Para ponerte en forma No te hace falta Si te pones a hacer Este vídeo de 20 minutos Lo haces Una o dos veces Por semana Lo ideal Al principio Luego lo empiezas a hacer Tres Y luego lo empiezas a hacer Cuatro Y luego lo empiezas a hacer Cinco Te digo yo Que si te haces Durante unos meses Este ejercicio Cinco días por semana Te digo yo Que te pones en forma A no ser que te comas Una hamburguesa y una pizza Cada día Si no te aseguro Hace falta más que esto Chocas Para ponerte en forma Mucho más Es un buen entrenamiento Es un buen entrenamiento El de bajada Este Es duro Este no llegué hasta aquí Pero este me va a costar Este si le va a costar Un poquito más Esto es durísimo hacerlo Es durísimo hacerlo O sea Y sobre todo con esa lentitud Y tal Es un buen entrenamiento Es un buen entrenamiento La verdad Es mejor que esta La verdad Y más amplia Que esta Ya veréis Mi zona de entrenamiento Es mazo tocha Mazo mazo tocha Ya veréis Le voy a poner hasta una cámara Y voy a poner una zona Espejos Como un gimnasio de verdad Todo espejo En el fondo Vais a flipar Tío Me voy a gastar una pasta Que flipáis Es una calentada Tío Pero una calentada Que se os va a la olla Tío Es una puta calentada Tío Y tíos De verdad Si alguno tenéis Alguna Si alguna vez Habéis tenido la duda De empezar a entrenar Hacedlo ahora Tío De verdad Hacedlo ahora Empezad ahora a entrenar Tío Yo de verdad Estoy mazo contento Tío Mazo contento Porque estoy con agujetas Y hacía mucho tiempo Que no las tenía Tío Y la sensación Más o menos Desde que naciste Como me gusta Pobre choca Yo lo quiero mucho Yo lo quiero mucho Pero es que es un personaje Tiene agujetas Es súper agradable Porque cada vez Que te duele Cuando me levanto Y me duele Tío Digo Bien Vamos bien Hay que dejar descansar Los músculos Eso es que no tienes Agujetas de verdad Es Alba Eso es que no tienes Agujetas de verdad Las agujetas de verdad No dices bien Esas no son No son las de verdad Estoy yo Tengo yo Tengo yo el pecho Ahora mismo Tengo yo Tengo yo el pecho Que me dan ganas De vomitar Cuando lo toco Cuando Si si De ponerse enfermo Cuando me toco el pecho Me dan ganas de vomitar Del dolor Tranquilamente Hay que beber mucha agua Que son las agujetas A lo mejor en Latinoamérica Le decís de otra manera Cuando te ejercitas mucho Y te duele Al día siguiente Tienes como pinchazos En el músculo Como le decís A lo mejor en Latinoamérica Le decís de otra manera Le decís No se Mario Castañeda Por lo que sea Dolor Chupamela Idiotas Y dejar los músculos descansar Y dormir bien Y ya está Y los músculos se recuperan Hay que romper un poquito de fibras Es lo que hay Coca-Cola Agua Se le enganchaba Vale Bueno That's fine That's fine Gracias por ver el video Gracias por ver el video